Navidad, una época de unión familiar, comida, regalos y tradiciones, donde cada país se destaca e inventan cosas novedosas para el festejo y disfrute de todos. Pero, ¿qué pasa con las tradiciones de las personas que han migrado de su país? ¿Cómo se acostumbran a las nuevas? ¿Cuáles costumbres son mejores, las latinas o las estadounidenses? Hoy en Trendeando haremos un recorrido por las tradiciones más comunes en los países y las compararemos con muchas costumbres estadounidenses que todavía no conoces. Villancicos. Los villancicos de Navidad o Christmas Carls en los Estados Unidos y como en todo el mundo están sonando por todas partes. Lo curioso es que en el país norteamericano espontáneamente la gente se reúne en las calles para cantar todos juntos Silent Night, que es uno de los más famosos, aunque también es muy común verlos en directo en cualquier centro comercial donde a veces los protagonistas son un coro de niños. Por su parte, en Latinoamérica también se lleva a cabo esta tradición con canciones populares de origen castellano, con una expresión musical cuyo nombre describe su origen, la villa o aldea. Y a pesar de que evocan una tradición religiosa del cristianismo como canto típico y popular, es parte de la evolución de la lírica donde las llamadas novenas, posadas y misas de aguinaldo se convierten en los protagonistas. Árbol de Navidad. El origen del Árbol de Navidad lo hemos hablado en varias oportunidades según coinciden los historiadores. Este podría tener su origen en los celtas de Europa Central, quienes acostumbraban a usar árboles para representar a varios de sus dioses. Esta cultura coincide con la celebración de la Navidad cristiana. Es todo un clásico navideño norteamericano y su decoración es un ritual anual, conocido como el Christmas Tree Decorations Party, que las familias realizan con todos los miembros juntos y amenizando la velada con música tradicional navideña. Los árboles suelen ser pinos altísimos y naturales y se adquieren en las conocidas Christmas Tree Farms, que son granjas de crianza. Se suelen colocar al lado de la chimenea porque por ahí es por donde entra santa para bajar con los regalos a los niños. Pero en Latinoamérica, debido al clima cálido, es difícil encontrar árboles naturales. Es por ello que la tradición es adornar un árbol artificial. Juegos navideños. En esta época también se suelen hacer muchos juegos para que los niños y grandes se entretengan en las fiestas y paguen penitencias o reciban más regalos de la cuenta. Tal es el caso de Colombia, que existe una gran variedad de juegos. Juegos populares que entre ellos están hablar y no contestar, dar y no recibir, pajita en boca, tres pies, beso robado y al sí y al no. Por su parte, en Venezuela, con las llamadas misas de aguinaldos, salen los patinadores a la plaza de enfrente de la iglesia, mientras que se cantan los villancicos. También se hace el popular intercambio de regalos entre familias, amigos y compañeros de la oficina o también el llamado regalo robado. En México, en varias partes, se celebra el Arrullo del Niño Dios, con la imagen a la que le cantan y le rezan el rosario, el cual viene siendo, más que un juego, una bella tradición. En Norteamérica, por su parte, está el famoso Elfo de la Buena Conducta o The Elf on the Shelf, el muérdago colgado en el marco de la puerta de entrada para la buena suerte y para el amor, y las famosas Gingerbread House para los más pequeñitos de la casa. Sin duda alguna, todos los países del mundo tienen sus tradiciones, unas más marcadas que otras, pero en definitiva, son costumbres que, vivas en el país que sea, nunca se deben perder ya que nos dan identidad y ayudan a que nuestros hijos se sientan identificados con sus raíces. Hoy en Trendiando te invitamos a que las revivas y siempre las mantengas.